Un chavo comiendo rostra. Los chimpancés se alimentan de todo lo que... ¿Conan está bueno? ¿Quién falta? Mariachi. Mariachi. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer más pequeño, Mariachi, porque si no, ni el Mariachi va a alcanzar. Yo estaría el mío, Mariachi. Ya tengo. Con ese caballo, ¿qué onda? No era chango. ¿Qué pasó con cola? No lo vi, a ver, póngamelo. Se le murió la placa. Se le murió la placa. Qué malo, por eso está gordo. Qué joder.